Los comentarios y pues el trabajo de nosotros como medio de comunicación es darles la información correcta de la situación. Estamos completamente en vivo, este... No, no lo graves, ¿sí? Perdón. ¿Sí? ¿Con qué tengo el gusto? No estás autorizado para estar acá, estás en propiedad privada, ¿sí? Estoy en... Tienes que estar allá, la calle es allá, ¿ok? Tienes que alejar, saliente de acá, por favor. Sí. De buena manera te lo estoy pidiendo. Sí, ¿puedes dejar el micrófono? No, retírate de acá. Sí, o lo comento. Este caso para nosotros está totalmente cerrado, ¿sí? No tenemos nada más que informar y te pido que ahí es la calle. Aquí no puedes estar. ¿Usted es el director? Ahí te retiras. Sí, 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 con mucho gusto ahorita nos retiramos a donde dice usted que... Retírate a esa parte de ahí. Usted puede hacer una cita si gustan, con los medios, si se puede programar. De hecho, preguntamos, nos acercamos y pregunté si avisó al director o a una persona que me puede regalar una entrevista. Y corra eso que tienes acá. ¿Perdón? O te quito esa mano. Es una... Señor, es señor. Estoy grabando conmigo, señor. Haz lo que... No, 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 no. Gracias.